¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En medio empezamos a notar como nuestros compañeros 90-53, Iron Hawks, igual están detrás de una pieza, ya sea cubo o cono. Mientras que 47-35 se ven sumamente interesados en perseguir un cubo. 47-35, Derof, nuestros compañeros intentan y logran colocar un cubo en el primer nivel de la Alianza Roja. Por su parte, 56-96, Faraday logra tomar, casi logra tomar un cono para poder colocarlo del lado de la Alianza Roja. Del lado de la Alianza Azul estamos viendo como nuestros compañeros 37-94, Windy, siguen buscando una pieza más. Del lado de la Alianza Roja, logramos ver como nuestros compañeros siguen moviéndose para buscar más piezas. 37-94 está intentando tomar un cono para llevarlo del lado de la Alianza Azul, mientras que 47-31, nuestros amigos de Monarch y igualmente quieren tomar un cubo para llevarlo del lado de la Alianza Roja. Nuestros compañeros de la Alianza Azul también se ven muy movidos en la Alianza Roja. Están intentando posicionar un cubo en el primer nivel. Suenan los últimos 30 segundos de nuestra partida. Del lado de la Alianza Azul ya estamos viendo un balanceo perfecto. Nuestros compañeros de los equipos 90-53, Ironhawks y 37-94. Nuestros compañeros de Windy están intentando balancearse. Se balancearon, vamos a esperar que se mantengan así en la Alianza Roja. Nuestros compañeros intentan lo mismo, les quedan 5 segundos, lo logran. 3, 2, 1. La Alianza Roja se queda con 56 puntos, mientras que su contraparte, la Alianza Azul, logra 44 puntos. La Alianza Roja se queda con 56 puntos, mientras que su contraparte, la Alianza Azul ya está en la Alianza Roja. La Alianza Azul ya está en la Alianza Azul ya está en la Alianza Azul ya está en la Alianza Azul.